Hola que tal gente de youtube, les doy un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo lo que viene siendo la solución al SBC de Samuel, un TT flashback 2 de skills, 3 de pie débil, bajo, medio, medio en defensa, a mi no me gusta un central, pero yo he escuchado comentarles esta carta y dicen que es muy buena Ritmo, este año se entra en muy rápido, no es el más rápido, está bien, regular, pass, tiro, está bien para ser central, 88 de potencia de tiro me parece bien Pase suficiente, dribbling, yo diría que el dribbling está normal para ser central, defensa bien, las más bajas son 84 de cabeceo, así que está muy bien En cuanto a físico, le falta estamina, pero para un central está bien, salto 87, bien, fuerza 90 que es una de las principales virtudes de este untiti por su tipo de cuerpo también Y rasgos propenso a las lesiones Vamos a la plantilla, este untiti tiene un precio general de 81.000 monedas en Xbox y 75.000 en Play, está más barato en Play Las primeras dos plantillas no vale la pena ni mencionarlas porque la primera es 11 jugadores de oro no brillantes, esta vale en torno a las 5.500 monedas La verdad puede ser cualquiera, no copien en esas, pongan cualquiera Y aquí son 11 jugadores brillantes, este vale en torno a 7.500 monedas Lo mismo, no pongan estos, pongan cualquiera, o sea, cualquier jugador brillante, están muy baratos en el mercado, 700 monedas los compran Luego tenemos aquí el de Baulgrana Baulgrana es el primero que ya requiere aquí solución Este SBC tiene un precio de 11.250 en Xbox, 10.850 en Play Empezamos con Mendy en portería Eduard Mendy, 1.000 monedas en Xbox, 950 en Play Coutinho como lateral derecho, 900 monedas en Xbox, 850 en Play Matip, central por derecha, 900 monedas en ambas consolas Azpilicueta, central por izquierda, 1.300 en Xbox, 1.400 en Play Angeliño, lateral por izquierda, 850 monedas en ambas consolas Saúl, pivote defensivo, 1.000 monedas en Xbox, 900 en Play Kovacic, medio centro por derecha, 900 en Xbox, 950 en Play Hoigberg, el otro medio centro por izquierda, 900 monedas en ambas consolas Extremo derecho, Saiyaj, 1.600 en Xbox, 1.500 en Play Richarlison como delantero, 750 en ambas consolas Y Diego Jota como extremo izquierdo, 1.200 en Xbox, 900 en Play Y vamos a la siguiente plantilla que vendría siendo la de Past and Present Esta plantilla tiene un precio de 18.250 en Xbox, 16.600 en Play Gulacic en portería, 4.100 en Xbox, 3.600 en Play Tripier, lateral derecho, 2.500 en Xbox, 1.900 en Play Savic, central por derecha, 1.800 en Xbox, 1.600 en Play Ginter, central por izquierda, 1.700 en ambas consolas Guerreiro, lateral por izquierda, 1.700 en Xbox, 1.400 en Play Bitzel, medio centro defensivo, 950 en ambas consolas Ascencio, extremo derecho, 900 monedas en ambas consolas Kostic, extremo izquierdo, 1.800 en Xbox, 1.500 en Play Dani Olmo, medio centro ofensivo, 850 en Xbox, 800 en Play Delanteros Icardi, 850 en Xbox, 900 en Play Y Andrés Silva, 1.600 en Xbox, 1.500 en Play Ninguna de estas plantillas, gente, les comento de una vez Requiere lealtad, así que son fáciles de hacer Pueden hacerlo comprando a todos los jugadores Esta última plantilla, la más cara, 38.300 en Xbox, 34.350 en Play En portería, Jan Sommer, 4.000 en Xbox, 3.600 en Play Tripier, repetimos en la lateral derecha, 2.500 en Xbox, 1.900 en Play Ginter, repetimos un central, 1.700 monedas en ambas consolas Lo acompaña Hummels, este vale 7.100 en Xbox y 6.500 en Play Lateral izquierdo, Lucas Hernández, 850 en Xbox, 900 en Play Fernando, pivote defensivo, 2.400 en Xbox, 2.000 en Play Handanovic, el otro pivote, 7.100 en Xbox, 6.300 en Play Carrasco como extremo, bueno, medio derecho, 2.000 en ambas consolas Como MCO tenemos, bueno, como de medio izquierdo primero Costich, 1.800 en Xbox, 1.500 en Play Como MCO ahora sí, ponemos a parejo 7.600 en Xbox, 6.800 en Play Y como delantero ya hago aspas 1.700 en Xbox, 1.600 en Play Por último, decirles que si es una carta que yo recomendaría En lo personal, las monedas me parecen una carta económica Si quieren probarlo, si les interesa probarlo Háganlo, si no, no se los recomendaría Porque por esa moneda me parece que pueden encontrar otros centrales Joe Gómez, no sé, por ejemplo Me parece que pueden ir mejor y ir mucho más barato Me parece que hay cartas mejores El mismo Coulibaly y Oro normal O mejor me iría a hacer el Coulibaly y SBC Aunque cueste un poco más Pero bueno, esta es mi opinión Al fin y al cabo, si ustedes usan Liga Santander Y les interesa probar un TT Háganselo, gente Tampoco es una carta que creo que sea mala Yo creo que va a ser un muy buen central de la Liga Santander Que no hay tantas opciones Y pues bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten que no se parecen más videos No olviden mi Twitter que está en la descripción Junto a mi Twitch, ya mi Instagram Y hasta la próxima